Marta López Álamo no para ni en verano. La modelo no quiere perder su rutina de deporte y ha arrastrado a Kiko Matamoros a llevar un estilo de vida saludable. Las vacaciones son el momento más esperado del año y muchas celebrities han dado detalles de cómo están haciendo frente a esta ola de calor que azota el país. Mientras que Anabel Pantoja y Omar Sánchez está disfrutando de una escapada de lujo en Ibiza, Anita Matamoros, su nueva pareja y Makoque también están recorriendo cada rincón de la isla Pitiusa. Sin embargo, Marta López Álamo y Kiko Matamoros han inaugurado ya su verano y lo han hecho sin perder sus hábitos deportivos. Sí, la influencer lleva a cabo una rutina de lo más saludable en la que combina duras jornadas de entrenamientos, guilluno intermitente y comida sana. Un combo ganador con el que la andaluza luce un tipazo de escándalo. Además, ha conseguido que el colaborador de Sálvame siga sus pasos y centre sus esfuerzos en llevar a cabo un estilo de vida de lo más beneficioso. Marta López Álamo sabe a la perfección que haga lo que haga y diga lo que diga va a ser criticada. La modelo, que en innumerables ocasiones, ha hecho frente a los ataques de sus haters pero si hay algo que tiene claro es que nada, habrá gente que piense que no descanso ni en vacaciones pero para mí hacer ejercicio es un estilo de vida. Me gusta, no es un sacrificio, me hace sentir activa, sana y bien. Respecto a la comida sigo practicando el ayuno pero básicamente es disfrutar sin tener que ponerme hasta arriba, aunque si me apetece lo hago. Disfrutar es la clave, ha escrito Marta López Álamo orgullosa de no perder sus hábitos ni en sus días libres.